Música 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 Siempre te pones así y te bajas Música Pero lo que todavía es que yo te amo Música Mírate No ves que eres más linda que una estrella Pero es que es más linda que la luna Como el rojo más grande Oye, oye, oye Grábate lo que voy a decirte Nadie tiene un poco de tu boca De esa forma de vivir Nadie, nadie, nadie Está bien buena Ya le dije que está bien buena Siempre te pones así Siempre te pones así Pero tarde Pero lo que todavía Dile mi plan Es que yo te amo Y tú te amo Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Como el rojo más grande Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene un poco de tu boca De esa forma de vivir Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico ¿Sabe?